El bombillo soy La mujer local o visitante yo te vengo a ver Ni la muerte nos va a separar Desde el cielo te voy a alentar El bombillo soy Y eres la alegría de mi corazón Eres la vida, eres la pasión Daría la vida por verte campeón A mí no me interesa en qué cancha jugues Local o visitante yo te vengo a ver Ni la muerte nos va a separar Desde el cielo te voy a alentar El bombillo soy Y eres la alegría de mi corazón Eres la vida, eres la pasión Daría la vida por verte campeón Y a mí no me interesa en qué cancha jugues Local o visitante yo te vengo a ver Ni la muerte nos va a separar Desde el cielo te voy a alentar ¡Gracias! 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 ¡Gracias!